Esta zona es muy fácil de defender No, 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 no ¡Muerto! ¡Sanitario! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto! ¡Buen disparo! ¡Sanitario! ¡Sanitario! ¡Muerto! ¡Y pones protección sobre el que no es quede embarazada! Que te ha molado el sitio donde estaba? Vamos, no lo sé si ves ni le te suba. Me han fecut porque ya saben que estoy disparando desde allá. Pra que чтоб se senta la ufología. No, porque en porto seis o siete, tío, por allá. A la que se despisten y salen de la valla, ¡pim, pam! Pero, una lástima para... Mira. Aproveitando. Aproveito, les daré una mica de respiro y voy a picarme más branquetas. Aproveito. Aproveito. ¡Vaya, vaya! ¡Infamín! ¡Aquí, por aquí! ¡Roger, tens molts fans aquí, eh! ¡Ya lo sé, ya! ¡Aquí, por aquí! ¡Aquí, por aquí! ¡Aquí, por aquí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ya voy! ¡Eh! ¡No la verde! ¡Soco la uno! ¡Muerto! 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 ¡Soco la uno! ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete! La carga táctica Está por ahí ¡Suscríbete!